Y bueno pues hola a todos y bienvenidos a otro capítulo de trayectorias de youtubers Pero hey, antes que nada te comento que este video pertenece a una serie que estoy haciendo De la cual te dejaré una lista de reproducción en la descripción y en la caja de comentarios Donde ya analicé a más youtubers como Fernanfloo y Dedonato Suscríbete si eres nuevo por aquí que seguirán habiendo más videos como estos Hoy analizaremos a Yair17 Yair17 es un youtuber de Free Fire que abrió su canal exactamente el 22 de enero del 2014 Y su primer video lo publicó un día después de su apertura Con un juego de shooter conocido como Killzone Shadowgun No, hoy les traigo como a sacar este juego 3 segundos para dejar tu like sin ningún tipo de razón 3, 2 Vaya que ha tenido un cambio grandísimo en su forma de comentar los videos actualmente Pero bueno, como casi todos los youtubers es normal ser mucho más tímidos cuando se va empezando a subir videos Yair17 nació el 17 de noviembre y tiene 21 años de edad En realidad me lo imaginaba un poco más viejo Su primer nombre es Edson, como lo comenta en uno de sus videos Pero casi toda la gente lo conoce y lo llaman Yair Es que bueno, yo me llamo Yair pero mi primer nombre es Edson O sea, me llamo Edson Yair, de hecho Yair pues sí Fue parte del boom de Advance Warfare como podemos ver en sus primeros videos Subía gameplays comentados, top, los famosos abriendo suministros Que serían lo equivalente a los abriendo cajas en Free Fire de hoy en día Su especial 300 suscriptores fue un reto donde se comió un chile Pero no cualquier chile, porque se comió un chile verde Si muero pues saben que yo los amo Yo me quedo con tu canal Quédate con mi canal Orlando Abreyes Así que bueno, ¿qué haces? Ya, 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 apunta a comer Así se hace señor Y en su especial 1000 suscriptores mostró su cera por primera vez Mi computadora que son 8 GB de RAM Un procesador AMD 8 5550 de AMD A 1.8 creo Está bien, va bien retroiluminado y todo Para gaming no, pero para grabar y todo eso va bastante bien Aquí tenemos la televisión que es una LG Aquí tenemos... ¡Hey! Bueno, como ya bien sabemos Yair 17 tiene un carro bastante bonito actualmente, ¿verdad? Bueno, este es el carro de Yair 17 en 2020 Tiene un carro bastante bonito, ¿eh? Ese Corvette está valorado en aproximadamente unos 60 mil dólares Que serían un millón de pesos mexicanos aproximadamente Y pues en sus inicios podemos ver que ya tenía esa afición por los coches Como podemos ver en este videito de acá Donde está haciendo un análisis de un carro Que supongo que estaría promocionando o algo así Y habla con mucha naturalidad y seguridad sobre el tema Y esta vez estamos en un análisis de un automóvil Específicamente el Renault Sandero 2017 Renault ya dejó atrás esos diseños simples, arcaicos Y que sin duda alguna no llamaban para nada la atención La marca francesa vino y puso este coche, el Sandero Para competir contra los más grandes Como viene siendo el Ford Figo El Nissan March El Volkswagen Gold Y por supuesto su más grande y atormentoso competidor El Chevrolet Spark ¿Quién se hubiera imaginado que 3 años y medio después iba a tener un Corvette? Ah pues ya me acordé que también subió un video donde fue a una convención de coches Donde justamente se toma foto con uno de los coches de sus sueños Así que bueno, parece que Jair si se lo hubiera podido imaginar Y es el claro ejemplo de que los sueños si se pueden cumplir Si realmente te lo propones En diciembre de 2016 obtuvo su primer video viral Uno titulado jugando contra Fernanfloo en Clash Royale Y bueno en este momento cuenta con 468 mil visitas Pero también tiene casi 3 mil dislikes Ya que el título del video es lógicamente un clickbait Y la gente no reaccionó de una muy buena manera Siguió subiendo videos de Call of Duty Pero ya en 2017 Obviamente se dio cuenta de que Clash Royale Era la nueva tendencia Y decidió mejor basar su contenido en este juego Y bueno, como era de esperar Aquí tenemos otro youtuber Que le tocó grabar una balacera Mientras hacía un gameplay Acá les dejo el clip Amigos no sé No sé si sea verdad Amigos no sé si sea verdad Pero se están escuchando Balazos Miren, 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 miren Me voy a acercar aquí a la ventana La voy a abrir un poquito Se escucha el perro nada más wey Ah y por cierto Este era el carro de Jair 17 En abril del 2018 Por si tenían curiosidad De ver cuál era su carro anterior Antes del Corvette Y bueno, después de un gran año Subiendo Clash Royale El 28 de mayo de 2018 Se decidió a subir su primer video De Free Fire Y bueno, como ya te imaginarás El resto es historia Ahora sí vamos con lo bueno Con lo que todos quieren saber ¿Cuánto dinero gana Jair 17 al mes Con lo que hace en internet? Ahora que hemos visto un poco El trayecto de Jair 17 De forma muy resumida Lo primero que vamos a analizar Son sus visitas mensuales en YouTube Jair 17 tiene un solo canal A diferencia de otros YouTubers Él solo tiene su canal principal Según Social Blade Su canal genera aproximadamente 18 millones de visitas al mes Bueno, a diferencia de otros YouTubers Como Donato Que generan 100 millones de visitas mensuales La verdad es que parece bastante poco Pero, ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues simplemente esto es porque Como pueden ver Si se meten al canal de Jair 17 Solo ha subido como 4 o 5 videos máximos En este último mes Y bueno, para saber cuánto está ganando al mes Con anuncios por sus visitas Vamos a hacer uso del CPM Primero te voy a explicar Cómo funciona el CPM El CPM es lo que te paga un anunciante Por cada mil veces Que su anuncio aparece en tu video O sea, lo que te pagan por cada mil visitas Se podría decir El CPM de Estados Unidos Es de unos 3 dólares Y el de México de aproximadamente 1 dólar O sea que pues Ya te imaginarás cuánto gana Un YouTuber de habla inglesa Y cuánto uno de Latinoamérica Sí, en realidad ganamos Casi 3 veces menos Que un YouTuber de habla inglesa Pero aunque un anunciante Pague un dólar por cada mil anuncios Alrededor de solamente Un tercio de las visitas De un YouTuber Están monetizadas Así que por cada 3 mil visitas Más o menos Un YouTuber de Latinoamérica Estaría ganando 1 dólar Entonces Ahora ya que sabemos Que por cada 3 mil visitas Se gana 1 dólar Por 30 mil visitas Serían 10 dólares Por 300 mil visitas 100 dólares Por 3 millones de visitas 1 mil dólares Y por 18 millones Unos 6 mil dólares mensuales Que serían alrededor De unos 120 mil pesos mexicanos Al mes Con anuncios en YouTube Pero eso no es todo Los que sigan a Jair 17 Sabrán que también Hace directos En la plataforma De Nimo TV Donde también le pagan Bastante bien Ya he hablado Sobre lo que se gana En esta plataforma Anteriormente Como en el video De Donato Que subí hace poco Que por cierto Te lo dejaré por aquí En una tarjetita Para que lo vayas a ver Nimo TV Es una plataforma De directos Que realiza contratos Con YouTubers grandes Si no sabes Que es un contrato Es básicamente Un acuerdo Que hace el YouTuber Y la plataforma Para que el YouTuber Haga una cantidad De horas de stream Al mes Y si cumple esas horas Se le pagará Una cantidad de dinero El dinero Que más o menos Paga una plataforma Como Nimo TV A YouTubers Como Jair 17 Debe rondar Entre los 10 mil Y 25 mil dólares Mensuales Pero dejémoslo En que le estuvieran Pagando unos 15 mil Dólares al mes En Nimo Como mínimo Más los 6 mil Dólares de YouTube Jair 17 Estaría ganando Aproximadamente Unos 20 mil Dólares al mes O unos 350 mil Pesos mexicanos Lo cual Pues Es bastante Dinero Quiero aclarar Que esta cantidad Es solo una Aproximación No es una cantidad Verificada Y todo esto Es basado A partir de mi Experiencia propia En YouTube Y la de amigos Que generan Millones de visitas Mensuales Con los cuales Me puedo dar una buena idea De lo que se genera En esta plataforma Y bueno Hasta aquí el video De hoy Si te gusto No olvides dejar tu like Y principalmente Decirme a que otro YouTuber quieres que analice En un próximo video De esta serie Suscríbete y activa La campanita Para no perderte Un próximo video De esta serie Y demás videos Que subiré a mi canal Que te podrían interesar Te dejaré por aquí Al final El video que hice Analizando a De Donato Y a Fernanfloo Por si te interesan Mirarlos Y bueno Con esto se despide Su servidor Super Regans Nos vemos Chao Chao Antes de comenzar Con el video Déjenme decirles Que estos Headset Me los he comprado Con mi dinero Evidentemente es dinero De mis padres Pero es dinero Que me he ganado Yo les lavaba Los autos De mis padres Y todo Y ellos me dan dinero Por lavarlo Juntaba Ahorraba Todo lo que me daban De la escuela Desde hace un año y medio Llevo ahorrando Hasta que por fin Pude comprarme Así que no me van a empezar Que niño mimado Que te compran Y unos refundos Muy caros Que no se que Que Hola gente como están Espero que estén muy bien El día de hoy Aquí Jerny7 Estamos en un nuevo video Y como está Miren el titulo Mi nueva casa Y así La habré puesto Miren el titulo Miren el titulo ¡Gracias!